Fue el viernes que funcionó bajo el lema Cristo Rey se muestra y fue realmente una muestra de todo lo desarrollado a lo largo del año. Había trabajo de los proyectos de los alumnos, obras de teatro y bailes llevados a cabo por los alumnos. Bueno, estuvieron trabajando los chicos con los profes, una actividad en modo de cierre de año. Sí, la verdad que sí. En la semana institucional del Colegio Cristo Rey, con la muestra de todos estos trabajos, cerramos el año y la verdad que fue un trabajo arduo, muy arduo, pero muy comprometido por parte de los chicos, por parte de los profes también y bueno, de todo el espacio. La verdad que disfrutamos mucho, la familia nos respondió muchísimo porque generalmente los papás de los adolescentes mucho no vieron, pero la verdad que el viernes teníamos la escuela llena como nos gusta y bueno, todos pudieron participar y aportar un granito de arena y ellos son los principales responsables y protagonistas de este evento. Lo que realmente se tenían que lucir eran los alumnos. Lo que quiso hacer la escuela es que la familia y todos vean el trabajo que se hace en el colegio, que no pasa solamente por lo académico, sino que somos realmente una familia donde mostramos todo lo que se hizo. Y nos sentimos muy orgullosos de los logros alcanzados. Y pienso que todo el mundo se fue también sorprendido de la cantidad de cosas que vieron y que disfrutaron. ¿Con quién estamos acá? Valentín Márquez, cuarto año. Valentín, estuviste bailando y actuando. Sí, hice thriller de Michael Jackson, baile, cuarteto y reggaetón, hice del sombrerio en una obra que es como una parodia cómica sobre muchos personajes y lugares famosos de la tele. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Los preparativos? Me imagino mucho tiempo. Sí, habíamos ensayado cerca de 50 veces más o menos con la obra de teatro. Los ensayos habrían sido 20 ensayos con cada baile, o sea un montón y para guionar, pero todo eso fue muchísimo trabajo también. Y estaba súper nervioso y no caía hasta el momento. Y cuando terminó fue como, ¿ya terminó? O sea, estuve muchísimo más nervioso dos, tres semanas antes de que ocurra que el mismo viernes. O sea, fue difícil pero estuvo bueno igual. Lo más importante, la pasaste bien y bueno, estuviste actuando junto a tus chicos, un gran elenco. Claro, obvio. En una obra éramos 20 y en la otra éramos como 30 por ahí. Y sí, o sea, la pasamos re bien. O sea, trabajamos muchos chicos que no teníamos casi relación entre nosotros y nos hicimos todos re amigos. Nos acercamos muchísimo más a las profes también y estuvo muy bueno. No solo los resultados, sino entonces lo que queda, el compañerismo, la amistad, ¿no? Claro, claro, claro. Por ejemplo, yo no tenía mucha relación con chicos de tercero y de primero y me hice amigos nuevos y estuvo buenísimo eso. Buenísimo. Bueno, muy bueno lo que nos cuenta Valentín. Sí, tal cual. De eso se trata, de poder en estos días en donde la convivencia se hace difícil, el espacio de convivir y trabajar interdisciplinariamente también es muy importante. Él te cuenta una pequeña parte, no podemos atenerlos a todos, pero hubo más de 15, entre stands y murales, hubo más de 15 producciones en donde se ha trabajado, la verdad, interdisciplinariamente y combinando cursos de primero, de quinto y estuvo buenísimo. La verdad que convivimos y la escuela, si vos venías en los preparativos, veías chicos caminar por toda la escuela y todos trabajando muy responsablemente. Eso estuvo bárbaro. Sí, y muchos entregaron tiempo propio, es decir, los ensayos no fueron siempre en horario escolar, sino también en fin de semana, en días feriados, fuera del horario normal del colegio, que eso también hay que destacar la entrega de los docentes y de los alumnos. Bueno, y acá estamos con otra alumna, vos también participaste. Sí, yo soy Pilar Calegari, de tercer año A. Yo, con la mayoría de los chicos que estamos acá, participamos del cortometraje, que participamos en el concurso versión ribereña. Y la verdad que para nosotros fue una experiencia bastante nueva, nunca habíamos hecho algo así. Tuvimos capacitaciones, estuvimos unos tres meses, prácticamente todo el segundo trimestre, trabajando en el corto. Y fue, la verdad que fue algo difícil, porque tuvimos mucha participación en la escuela, con muchos profesores, involucramos muchos alumnos. También trabajamos en una de las casas de las profesoras, que nos prestaron su casa. Estuvimos como hasta las 10 de la noche grabando. La Casa de la Cultura nos dio un montón de apoyo. Fue, la verdad, fue bastante lo que tuvimos que hacer. Toda la experiencia del guión, lo tuvimos que escribir muchas veces, lo tuvimos que hacer muchas correcciones. Cuando teníamos que actuar, era una cosa que grabábamos algo y algo salía mal, y todos nos empezábamos a reír, entonces era como muy difícil concentrarnos. Pero fue una experiencia linda, y la verdad que la pasamos muy bien. Aprendimos un montón de cinematografía, de cámara, de plano, iluminación. Aprendimos mucho que nosotras no teníamos ni idea. Bueno, un año de muchísimo aprendizaje. ¿Qué balance podemos hacer sobre el ciclo lectivo 2018? Bueno, ha sido un año de muchas emociones. Sí, de muchas emociones, pero totalmente conforme, y creo que todos quedamos sorprendidos de la repercusión que tuvimos el día viernes. Así que, más que alegría, y verlos a los chicos también muy contentos y disfrutando de la actividad. Es decir, nadie se sintió obligado, al contrario, totalmente a gusto.